Hola, hola, muy buenas noches. Baisa Papen de Pujares y antes soy Mepen de Pujares por Haité. Nosotros hoy en El Descargo queremos darle seguimiento a este tema que abordábamos ayer con la gente de la Defensoría de la Niñez, también de la Policía Nacional y organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con las denuncias de niños, niñas y adolescentes con paradero desconocido. La desaparición de los niños en Paraguay dejó de ser el mito del mitanera jaja y lo abordamos ayer con datos y números reales que maneja la Policía Nacional. Y les quiero reiterar, el año pasado más de 2.500 denuncias de niños con paradero desconocidos, niños desaparecidos, de los cuales 1.200 retornaron a sus hogares. Este año, en lo que va de los primeros meses del año, ya hay 1.214 denuncias de niños con paradero desconocido. Este tema queremos abordarlo hoy con un referente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y lo vamos a hablar con la doctora Leticia González del Ministerio de la Niñez para saber cuál es la reacción o el trabajo de articulación que hace el Ministerio de la Niñez en este contexto. Y bueno, el próximo lunes 15 de agosto Asunción cumple 485 años de vida y también creo que merece Asunción una mirada. Hoy queremos hablar de los desafíos en la recuperación, sobre todo del centro histórico, en términos de infraestructura. Y no solamente hablamos de las plazas, sino también de los monumentos históricos, de los centros históricos que hacen a esta ciudad madre de ciudades, Asunción, con 485 años. De este tema vamos a hablar con el arquitecto y urbanista, el señor Rubiani, con quien tenemos muchos temas que abordar. Y también queremos compartir con ustedes las propuestas que tienen que ver con las celebraciones, las propuestas tanto en el teatro, festivales y todo lo que ofrece el municipio de Asunción a partir de mañana, este fin de semana largo, hasta el próximo lunes 15 de agosto. Estos son los temas que queremos compartir con ustedes esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y vamos a darle seguimiento al tema de las denuncias de niños y niñas adolescentes con paraderos desconocidos y en condición de desaparecidos también, que abordamos ayer con varios actores que tienen que ver en la reacción rápida ante este tipo de denuncias, como la Policía Nacional, la Defensoría y también organizaciones no gubernamentales involucrados en este tema. Hoy queremos abordarlo con referentes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y ya está con nosotros en comunicación la doctora Leticia González, ella es directora de la Promoción y Protección de los Derechos del Niño del Ministerio de la Niñez. Doctora, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto, un placer. No queríamos dejar de tocar las puertas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ante el contexto que estábamos abordando ayer de las denuncias que registra la Policía Nacional de niños y niñas en situación de desaparición o como denuncia de desaparecidos, comparadero desconocido. El Ministerio de la Niñez, de alguna forma, hace alguna diferencia entre la condición o el estatus que tienen este tipo de denuncias y también querríamos saber cuál es la reacción o el abordaje que hace el Ministerio de la Niñez a través de las herramientas que tienen, sobre todo las denuncias que reciben también en su línea gratuita. Sí, el 147 en el transcurso del 2022 ha recepcionado 91 comunicaciones sobre hechos de extravío o desaparición, ¿verdad? de niños, niñas y adolescentes. La ruta un poco que se utiliza con respecto a esto a través de la línea gratuita 147, teniendo en cuenta que es una herramienta que es de fácil acceso y las personas rápidamente acceden a llamar, se activa un protocolo interno que tenemos que es la comunicación inmediata al Ministerio Público, a la Fiscalía de la zona interviniente, a fin de que inicien los procesos investigativos para elucidar la situación. Entonces, en el marco de eso, el Ministerio Público activa sus protocolos internos para la búsqueda de localización en articulación con la Policía Nacional. También, en paralelo a esta situación, comunicamos al Ministerio de la Defensa Pública, al Defensor de Niñez y Adolescencia, a fin de que una vez que el niño o niña adolescente se ha ubicado, pueda un poco abordarse de una manera diferente la situación que detonó en ese extravío o esa desaparición. Porque muchas veces hay que entender también de que se está dando un fenómeno, por lo menos desde lo que nosotros percibimos, de nosotros nos ingresa, de adolescentes que abandonan el domicilio por situaciones que se dan en el ámbito familiar, conflictos en el ámbito familiar que no pueden ser canalizados de manera positiva, o situaciones de violencia que están siendo ejercidos y los adolescentes no saben cómo manejar, y empieza todo un proceso. Ese es uno de los elementos que vamos teniendo. Entonces, siempre mirar por qué se da esa situación de desaparición de este niño o adolescente. También, a la par de esa situación, con autorización del Defensor de Niñez y Adolescencia, se procede a la publicación de la foto del niño o niña adolescente buscado y se brinda información de que puede comunicarse al 147 alguna información con respecto a la ubicación, o al 911. Somos como el canal o la vía de comunicación aquí entre la ciudadanía y también los órganos legalmente competentes, teniendo en cuenta la facilidad del 147 para que la gente acceda. Y por el otro lado, tenemos muy buenas prácticas con respecto a la publicación de la fotografía en las redes sociales. Ustedes sabrán que los medios de comunicación son aliados estratégicos con respecto a todo lo que es derecho de infancia y en ese marco también ustedes son sumamente fundamentales e importantes y también todo lo que es redes sociales que se mueve de otra manera. Entonces, una vez que se publica la foto del niño o niña adolescente, vuelve a ingresar información sobre esa publicación al 147 y las informaciones relevadas, recabadas a través de la línea telefónica se brindan inmediatamente al defensor o al fiscal interviniente para que el fiscal pueda realizar las actuaciones legalmente competentes. Entiendo. Doctora, teniendo en cuenta los números que maneja la Policía Nacional y ayer nos decía la comisario respecto al año 2021, por ejemplo, que registraron denuncias de 2.500 casos de niños desaparecidos o con paradero desconocido. En ese contexto, el Ministerio de la Niñez, ¿cuál es la diferencia que hace cuando la denuncia dice paradero desconocido y cuándo se considera que un niño está desaparecido? Hay que entender muy bien qué es lo que está pasando también con esos números. Hay que ser muy claros. Muchas veces se libran órdenes de búsqueda de localización a través de una denuncia que se origina en la comisaría por la desaparición de un niño. Entonces, ¿qué pasa? Se ordena, ingresa todo en el sistema la orden de búsqueda de localización, que es la herramienta que tienen las autoridades también para ubicar a ese niño, aparte de la investigación penal que hace la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Ese niño es encontrado en diferentes contextos y esa orden de búsqueda de localización no se levanta. Entonces, el niño pudo haber vuelto a la familia, pudo haber no aparecido efectivamente, pudo haber sucedido un montón de situaciones, pero el sistema no se levantó esa alerta que se había puesto porque el niño vuelve al domicilio, pero no intervienen otros actores. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta en las variables. Eso no quiere decir que no se estén dando. No es ese el planteo. El planteo es que necesitamos afinar muchas veces el circuito para levantar esas alertas una vez que aparece porque eso nos ayudaría o ayudaría un poco a este sistema de protección a poder tener esfuerzos efectivos con respecto a los que realmente no están siendo encontrados. El niño extraviado o el niño desaparecido es un niño que no se cuenta con paradero de su lugar donde se encuentra. Pero muchas veces la desaparición se vincula con que el propio adolescente o niño ha abandonado el domicilio paterno, materno o el domicilio nuclear y está en la casa de otra persona o está efectivamente en situación de calle. Hay demasiadas variables que se dan con respecto a esto y canalizar como desapariciones vinculadas a solamente y exclusivamente hechos punibles es también solapar un poco la realidad. Existen situaciones en las cuales las desapariciones o trabidos se dan vinculadas a un hecho delictivo, a un hecho punible pero también existen situaciones en donde los conflictos familiares o situaciones que se dan en el ámbito familiar que sean o de violencia o de otro tipo de situaciones el adolescente o el niño no encuentra otra alternativa y sale del domicilio. Entonces también hay que atender por qué un niño o un adolescente está saliendo de su domicilio y está abandonando ese entorno seguro. Entiendo, doctora. Entonces lo que haría falta es depurar esa cifra que por cierto es alarmante. Yo le mencionaba la cifra del año pasado denuncia de niños con paradero desconocido o desapariciones 2.500 en lo que va de este año y recién la producción nos recordaba en el Zócalo es 1.214 denuncias ya que tiene la Policía Nacional ¿Cuál sería la instancia que depure de alguna manera esa cifra para hacer más efectiva tanto la búsqueda y localización? Porque en la oficina, en la Policía Nacional son dos personas los que forman parte de esa oficina que reciben las denuncias pero ¿cuál sería la instancia que se encargue de depurar esos datos para tener una realidad de lo que pasa con nuestros niños? Porque así a prima facie pareciera que en este momento si sumamos lo que nos encontró el año pasado más los desaparecidos este año son como promedio 2.000 niños paraguayos desaparecidos Justamente es fundamental tu pregunta porque planteándolo así una situación alarmante esto no quiere decir que no sea alarmante el fenómeno de que los niños abandonen su domicilio o sean extraídos por adultos hay que entender también que hay diferentes situaciones que se puedan estar dando y por eso es fundamental que el Ministerio Público intervenga para la efectiva investigación del hecho y poder efectivamente plantear ¿cuál es la situación que se da? ¿Es un simple abandono por conflictos familiares o está siendo víctima de violencia familiar víctima de violencia de niño o niña o adolescente o fue seducido por un adulto para que abandone el domicilio fue captado por las redes sociales hay un sinnúmero de variables que se puedan dar que solamente una investigación seria y efectiva y el levantamiento efectivo de esa orden de búsqueda y localización van a ser realmente depurados esas víctimas yo te cuento que hay adultos que cuando eran niños pesaba su orden de búsqueda y localización y después adultos siguen estando nunca se levantó porque él volvió a su domicilio pero no las instancias competentes no tomaron cuenta de esa situación y esa orden de búsqueda y localización sigue estando en el sistema entonces es importante depurar eso porque también nos demuestra un poco lo endeble que se va dando en el entorno familiar en el sistema con ayuda 147 en lo que va de este año nosotros tenemos 91 llamadas telefónicas con respecto a esa situación eso no quiere decir que no sé pero en la mayoría de los casos que ingresaron con fono ayuda los niños fueron ubicados por restituidas a su ámbito familiar o fueron dispuestos a otros espacios de protección que no sea la familia nuclear y era la familia ampliada por eso es fundamental el relacionamiento entre el Ministerio Público la Policía Nacional y el Ministerio de la Defensa Pública para poder un lado exacto por un lado el Ministerio Público liderar efectivamente una investigación que te dé luces sobre la situación y un defensor de niñez que pueda verificar las condiciones familiares que originaron esa salida de esa familia porque por alguna situación ese niño o esa niña sale de su entorno más directora para cerrar el bloque usted me podría decir cinco razones que para el Ministerio de la Niñez los niños se dan por desaparecido ya me citó el tema del problema familiar otro que se han seducido por las redes tres más que son como factores determinantes como un como un denominador de las desapariciones yo te puedo hablar de lo que nosotros como como Fonoayuda estamos estamos relevando y fundamental o principalmente es los conflictos en el ámbito familiar por el otro lado la captación por Facebook eso puede ser la captación de una un elemento de seducción seducción un adulto que seduce a un a un adolescente o una niña que le invita a fugarse para para consolidar su amor ¿verdad? es toda una artimaña y una estrategia que tienen los adultos por el otro lado puede haber una situación de consumo de consumo de alguna sustancia que esté afectando a esa a esa a esa a esa a esa a esa familia pueda haber situaciones de violencia que estén originando esa situación y por el otro lado la la crisis misma de la adolescencia que va a va armando cuestiones de yo quiero estar solo quiero vivir quiero hacer mi vida mucha mucha cuestión de de poca capacidad de de nosotros los adultos de poder orientar dirigir los procesos de nuestros hijos muchas veces eso es lo que detona ciertas situaciones es la experiencia de el Pono Ayuda eso no quiere decir que no haya otras otras razones por supuesto muchísimas gracias doctora Leticia González muy amable con Mega TV un abrazo grande buenas noches para todos muchísimas gracias Leticia González directora del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en el área de promoción y protección de los derechos del niño hacemos una pausa a la vuelta hablamos de Asunción y el próximo lunes la ciudad de Asunción cumple 485 años esta ciudad madre de ciudades y los grandes desafíos y la preocupación de todos incluso en las redes sociales y un poco también a iniciativa de la municipalidad en estos días es recuperar las plazas del centro histórico de la ciudad de Asunción también preocupados por las familias que están allí que no encuentran lugares y ha sido una preocupación de muchos sectores pero no solamente es un tema que debería ser abordado en estos días festivos y cuando contactamos con el señor Jorge Rubiani es un arquitecto urbanista ha sido concejal y ha sido una persona que siempre ha sido preocupada y ocupada de la ciudad de Asunción y le preguntaba fuera de cámara si le dijeran qué número de entrevistas sobre la ciudad de Asunción es esta que nos va a dar yo creo que no tendría a mano las cuentas para poder decirnos gracias por atendernos señor Rubiani hola Cristina cómo estás y feliz de estar con ustedes nosotros lo que estamos felices de tenerlo aquí en este espacio señor Rubiani gracias bueno es mucho lo que son muchas las entrevistas pero casi siempre son los mismos problemas que se abordan y que se plantean y que se vuelven a replantear soluciones y en muchos casos ya son experiencias exitosas en muchas partes no sé por qué los asuncenos los paraguayos no consideramos que cada administración municipal es como un laboratorio de reinterpretación de los fenómenos urbanos que no son siempre los mismos exactamente sino que van variando como todas las cosas y se van presentando cada vez con mayor gravedad con mayores costos para su solución y aparentemente con menos conocimientos y experiencias de parte de las autoridades que asumen porque antes teníamos algún pudor de que la persona que asumiera como concejal o como intendente o como parte de un ejecutivo de gobierno de la municipalidad tuviera algún conocimiento sobre los problemas de la ciudad y sobre sus posibles soluciones pero eso ya aparentemente no existe hoy cada gobierno parece que asume con el derecho de cometer sus propios errores es imposible indicarles por lo menos un camino para evitar esos problemas que tantas veces se han reiterado y se siguen cometiendo errores se siguen siguen siendo los errores muy costosos para la ciudadanía y todo cambia y se tiene que reinterpretar el fenómeno urbano en su conjunto me estabas diciendo están remodelando las plazas ¿quién va a las plazas hoy? decime ¿quién va a las plazas para un momento desoladas para leer el diario para sentarse para mirar los pajaritos los pajaritos ya no están más ahí y porque los árboles se han depredado en fin hay un montón de cosas la remodelación de las plazas no es plantar nuevamente flores que se irán marchitando porque las plazas no tienen una sola canilla de riego por ejemplo por solo señalar un aspecto fundamental del cuidado del verde urbano así que a mí no me emociona justamente estamos mirando las imágenes de Mega TV el sistema de riego es manual cuando esa cuadrilla va de allí y no vuelve en uno o dos tres días en una semana esas plantas que cuando uno incluso compra y lo pone en la casa donde riega todos los días mueren a los 15 días entonces ¿qué nos falta para poder entender que esta no es la solución señor Rubiani incluso la propuesta de solución de mudar a esas familias que están frente al cabildo al viejo cabildo hay ya una protesta en Parque Solidaridad que no se vayan allí estamos tan desconectados de lo que necesita nuestra ciudad o sea los administradores o los concejales están tan desconectados que plantean mudar una familia de allí y del lugar donde quieren llevar ya hay una protesta y no se puede consolidar ese tipo de mudanzas claro porque cualquiera hubiese imaginado que iban a presentarse esas protestas imaginémonos en cualquier barrio porque no es la primera vez que se hacen estas protestas alguna vez en el barrio San Vicente se protestó porque traían los damnificados del sur y así sucesivamente nosotros protestamos porque ocupan los espacios públicos del centro histórico y bueno si seguimos cometiendo errores como te dije y se siguen ignorando las soluciones o por lo menos del origen de los problemas vamos a seguir de tumbo en tumbo hasta que esta ciudad quede prácticamente en manos de la anarquía como ya hay un fenómeno además muy característico de los núcleos urbanos que se llama la tuburización de la ciudad ¿Qué significa eso? La tuburización es convertir la ciudad en un tuburio en algo ingobernable en un territorio liberado a cargo de patotas armadas o desarmadas pero de la gente que ocupa las casas el cementerio de la Recoleta por ejemplo y los grandes cementerios de nuestro país aparentemente siguieron ese mismo camino y la Recoleta es como un aguantadero de gente que va y desafiando los temores que normalmente tenemos sobre esos lugares ellos van y pernoctan en esos lugares depredan esos lugares y los administradores de la Recoleta en vez de cuidar el espacio venden espacios libres echan árboles para ubicar nuevas tumbas echan antiguas tumbas que ya no tienen visitas de sus parientes para venderlas por favor hay demasiadas cosas demasiado evidentes para ignorarlas y lamentablemente sí se sigue ignorando todos esos problemas y los mismos se van agravando cada vez más entiendo y cuál es el norte de soluciones que usted plantea o lo pensaría porque si cada administración se puede dar el lujo de equivocarse porque estamos asumiendo somos nuevos aunque en el caso de esta administración ya tenía la experiencia de estar en la concejalía ya tuvo casi un año y tanto también de administración no sé si tiene todavía el derecho de decir me puedo equivocar en esta administración cuál es el norte había un programa también mapa no sé si me equivoco que tenía la idea de reconvertir Asunción con fondos incluso de las binacionales sería bueno un plan maestro que vaya más de estas administraciones cada cinco años que se cambia cuál es la solución para la ciudad capital porque no me resigno a que perdamos esa esencia y ese encanto de la ciudad colonial que nos encanta pero claro ayornado a la modernidad a tener un transporte 24 horas a tener wifi por todo el centro histórico cómo podemos hacer cuál es el camino disculpame el encanto colonial ya lo perdimos ya lo perdimos hace muchísimo tiempo claro recuperarlo bueno y bueno habría que pensarlo bien porque resulta que el tema es que tenemos que dilucidar previamente que el gobierno de la ciudad es una cosa y la política es otra cosa la política partidaria la política la política que deja la administración de un gobierno como dijo alguien a la picardía del político militante antes que al pensamiento de un estadista y cuando la gente me pregunta qué hacemos para superar tanto desorden tanta anarquía yo siempre digo la primera fórmula es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal porque no podemos plantear absolutamente nada nuevo ni nada bueno si no paramos lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo mal son demasiadas cosas que van a llevar demasiado tiempo y yo me contentaría solamente con que hagamos las tres cuestiones fundamentales en una ciudad la limpieza urbana que la ciudad esté limpia que el proceso de tratamiento de la basura se haga de una manera eficiente rápida y saludable lo segundo es mantener el sistema vial con una cierta lógica de uso que haga que las vías sean realmente compartidas si es que es inevitable con los vehículos pero fundamentalmente ocupada por los ciudadanos y en tercer lugar el control del tránsito el control general de la ciudad porque ninguna ciudad con tanta indisciplina social y urbana como tenemos nosotros puede funcionar por sí sola en Tokio uno se puede pegar el lujo de no tener policías en las calles porque los ciudadanos te van a decir señor usted tiró una basura en la calle nosotros acá tenemos ciudadanos que están tirando basuras todos los días a la calle tenemos ciudadanos que se desentienden del destino de su ciudad porque en primer lugar no confían en sus autoridades y en segundo lugar no hay una sola indicación que provenga de la municipalidad para la educación urbana nosotros en vez de poner carteles señalizadores ponemos lomos de burro o semáforos ustedes no van a ver jamás reduzca la velocidad curva peligrosa esquina peligrosa respete las señales ninguna indicación solo tenemos lomos de burro y semáforos y además lomos de burro que no son iguales el uno al otro aunque estén separados por una cuadra de distancia todos los lomos de burro se hacen de acuerdo al criterio y al capricho de quien estuvo a cargo de su construcción es decir ni siquiera tenemos la estandarización de elementos que estamos utilizando mucho y hay otro factor fundamental el 85% de los accidentes del Paraguay los accidentes de tránsito son protagonizados por motociclistas y la motocicleta llegó para quedarse a vida cuenta que no tenemos un sistema de transporte masivo mínimamente eficiente y por lo tanto no tenemos no tenemos ni una sola vía solo para motocicletas por ejemplo una sola indicación una sola reforma de las ordenanzas para que las motocicletas circule con relativa seguridad y de paso respeten con relativa frecuencia las normas del tránsito porque como a las motocicletas nadie los ve ellos se creen con el derecho de violar todas las ordenanzas posibles porque nadie se ocupa de ellos ellos van a ser carne de cañón del próximo accidente y por ese motivo aparentemente nadie toma interés en su destino de este diagnóstico que me dice que son cosas básicas como la recolección de la basura y la disposición final en condiciones ambientalmente saludables que se mantenga limpia la ciudad que las calles estén en condiciones y bueno pienso que ninguna propuesta ningún proyecto muy avanzado nos hace falta tenemos por lo básico o sea necesitamos comenzar por lo básico en Asunción efectivamente el tema es que nadie nadie se atreve a hacer lo correcto porque está mirando de reojo las estadísticas de popularidad y cuando uno va a hacer lo correcto generalmente va a haber gente que no va a estar de acuerdo con que se haga eso hay gente que se siente cómoda en la anarquía se siente cómoda en el desorden porque su natural prepotencia le va a hacer le va a ser digamos que mejor capacitado para vivir en el desorden la gente ordenada generalmente no protesta mucha gente no circula por las redes no hace interlocución por las redes pero mucha gente quiere que alguien tome el toro por las astas y solucione los problemas de la ciudad que sea o no sea popular es una cuestión completamente accesoria lamentablemente tampoco nadie colabora en eso ahora que estamos en tiempos electorales por ejemplo todos los medios todos los medios sin excepción alguna han dado lugar a la publicidad ilegal porque estamos todavía en veda publicitaria la publicidad de las internas recién tiene que comenzar un mes antes de las internas todo el mundo está haciendo publicidad aparentemente nadie se da cuenta y todo el mundo da lugar a que se haga publicidad entonces si no nos comprometemos a ese con ese tema de la misma manera que si los anunciantes no se comprometen a no depredar la poca floresta que nos queda para no para no echar árboles y poner cartografía carteles gigantografía en las esquinas entonces estamos perdidos porque esa gente es la gente con mayor solvencia académica profesional económica intelectual y sin embargo son los que dan el mal ejemplo para todos nosotros así que esta cuestión no es de marginales ni de ni de ni de delincuentes esta es una cuestión de los ciudadanos que son los que tienen que dar el ejemplo que se inhiben de hacerlo y el mal cae en cascada hacia el resto de la población que quiere pellizcar algo de esa impunidad del que todo el mundo hace gala con esas reflexiones que hace señor Rubiani y que nosotros la respetamos mucho y sé que muchísimos asuncenos lo hacen porque sin lugar a dudas es palabra mayor cuando se habla de lo que necesita Asunción y que ahora estamos apenas entrando en este año electoral que hasta abril no paramos cuál es el futuro de Asunción vamos a llegar a los 486 años y posiblemente toque a su puerta para volver a hacerle una entrevista y los problemas sean lo mismo veamos que están plantando las florecitas en las plazas vamos a ver estas calles en esta misma situación qué pena para los asuncenos y para los paraguayos porque es nuestra capital ¿verdad? Señora Sanabria me complace su optimismo en cuanto a la posibilidad que yo esté el próximo año hablándoles de nuevo de los problemas de la ciudad yo estoy segura por dos razones le agradezco pero por dos razones en primer lugar porque los problemas se van a agravar seguramente si no se les pone coto y en segundo lugar porque vamos a estar cada vez más descreídos finalmente hoy estamos descreídos de las autoridades de los políticos estamos descreídos también de ustedes los comunicadores porque tienen que tomar partido por esta ciudad que requiere del aporte de todos y mañana la gente ni siquiera va a creer mames Rubiani y en Magoñera y en Magoñera y Gina Pepe entonces con ese camino nos queda cada vez menos para transitar por lo tanto yo creo que dentro de poco y es una gran cosa que yo valoro mucho del carácter de los paraguayos con tanto desorden y con tanta violencia solapada que hay en la ciudad es todavía extraño que no nos matemos en las calles es realmente positivo el hecho de que todavía podamos dirimir nuestras diferencias con relativa diplomacia por llamarlo de alguna manera pero realmente el panorama es muy incierto muy feo y seguramente las personas de edad ya carecemos del optimismo y de la esperanza que caracteriza la juventud porque la juventud quiere protagonizar la vida que se le viene por delante y nosotros que ya vimos los problemas que pasamos podemos casi ver como en una bola de cristal los problemas que ellos van a tener pero ellos no quieren no quieren saber de esas cosas hasta que no cometan sus propios errores que es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando seguramente Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros señor Rubiani estaremos atentos y golpearemos su puerta en cualquier momento porque si nosotros creemos aquí en Mega Cadena de Comunicación que sin lugar a dudas hay un descrédito completo y eso lo ha dicho el barómetro latinoamericano incluso de los medios de comunicación pero consideramos que estos espacios pueden sí contribuir a la concienciación de la gente y realmente sus consideraciones nos interpela a todos gracias muy amable con Mega TV como siempre Adiós gracias a ustedes El arquitecto Jorge Rubiani que ha sido concejal de Asunción también ha sido un estudioso de la arquitectura urbana y de lo que pasa en Asunción compartiendo con nosotros así sus reflexiones por los 485 años de la Fundación de Asunción que se celebra y vaya manera de celebrar el próximo lunes 15 de agosto hacemos una pausa y para cerrar el programa esta noche y hablar de los 485 aniversarios de la madre de ciudades Asunción para demostrarles que no todo está perdido bueno a una cuadra de la plaza del Congreso de las plazas del Congreso que es el centro histórico ahora tan cuestionado sobre la calle Presidente Franco hay todo un movimiento cultural y me parece que el centro de todas las propuestas culturales es el teatro municipal en estos días pasábamos por ahí hay ensayos incluso que uno puede ver cuando pasa en colectivo por Presidente Franco en el auto incluso ayer ya comenzó con una actividad de acceso totalmente gratuito que fue el concierto de Ricardo Flecha con una orquesta sinfónica para conocer detalles y para hacer una invitación a todos los asuncenos y los que viven en los alrededores de la ciudad estamos ya en comunicación con Hugo González de la Municipalidad de Asunción para conocer en detalle un poco todas las propuestas que tenemos para la celebración de estos 485 años de la ciudad capital gracias por atendernos señor González muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo te va María Cristina? una vez más muchas gracias por el espacio no, los agradecidos somos nosotros y queremos a través de toda la información que tiene usted disponible invitar un poco a la ciudadanía a las principales actividades tanto los actos oficiales como los culturales que propone la Municipalidad de Asunción y que le decía yo recién a la audiencia ya empezó ayer con algunos conciertos de acceso gratuito en el Teatro Municipal que otras cosas le ofrece Asunción a la gente este fin de semana largo así mismo María Cristina en el marco de los festejos aniversarios de la fundación de la ciudad Asunción a su 485 presentamos una grilla bastante completa en actividades como ferias conciertos obras teatrales que va desde el viernes 12 ahora mismo justamente mañana en el Auditorio Ruiz Díaz de Guzmán a partir de las 20 horas estarán realizando el concierto de la Oscar la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción estará presente ahí entrada libre y gratuita para toda la ciudadanía que quiera acercarse al microcentro de la ciudad de Asunción independientemente de estas actividades también en el teatro municipal perdón le iba a hacer una consulta ya que me estaba hablando del viernes también una propuesta muy atractiva en la catedral con el maestro Luis Sarán también forma parte de todas las actividades que están haciendo y todos son accesos gratuitos ¿verdad? totalmente gratuito en su mayoría María Cristina por lo menos las actividades que realizamos desde la municipalidad de Asunción también las actividades obviamente que apoyamos como justamente la obra teatral Las Alegres Club Averá que estará en el Ignacio Bapane a partir de las 20 30 horas mañana pero eso sí es con costo creo que estarán más o menos 50, 70 mil guaraníes las entradas también vemos que hay propuestas para los niños teniendo en cuenta la celebración del Día del Niño justamente hay varias actividades y varias propuestas para los niños comentarte también que este día ese día entre el día martes perdón el día el domingo 14 y martes 16 estaremos con actividades en la Plaza Uruguaya ¿verdad? en donde MAPA abriendo prácticamente estas actividades del marco también del Día del Niño Pinta Sud estará realizando todo tipo de actividades para niños y niñas que quieran participar a partir de las 10 de la mañana hasta las 17 horas también es totalmente gratuito en donde la señora Magalí Cázar estará recibiendo a todos los niños donde va a haber pintura estarán realizando pinturas también alegóricas a los niños también comentarte que habrán obras teatrales por ejemplo en Campsab que se estará realizando el día martes el día martes 16 la obra de Juan Carlos Cañete que es una obra totalmente gratuita La Princesa y el Sapo que también estaremos disfrutando ese día actividades para los niños eso es enero bañado pero quiero rápidamente nomás darte un breve un breve resumen sobre lo que tendremos también en la plaza Infante Rivarola que es algo muy lindo innovador por sobre todas las cosas ¿por qué? porque la ciudad de Aregua se hace presente como la feria de la frutilla estaremos con una grilla artística también ese mismo día a la mañana estará yo gané en Divé realizando un poco de ejercicio al aire libre en la plaza Infante Rivarola Mariscal López y Roque González de Santa Cruz este día sábado 13 que también empezamos ya la larga jornada sábado 13 14 y 15 Feria de la Frutilla en este lugar donde es una de las plazas temáticas de la ciudad de Asunción veo que tienen también mañana como el día de la chipa que fue hace unos días la chipa nacional y veo también que hay propuestas de historia para conocer un poco el circuito de la fundación de Asunción me parecería importante si nos podés describir un poco esa propuesta para conocer un poco más sobre Asunción nunca está de más aprender sobre la historia de nuestra ciudad capital así mismo el día domingo 14 María Cristina habrá varias actividades también para niños este circuito que estarán haciendo la gente de turismo y educación vial en la zona de la plaza olímpica que es en la zona de la recoleta y comentarte también que por sobre todas las cosas los elencos folclóricos municipales estarán realizando intervenciones en el microcentro en la zona de las cuatro plazas específicamente en el panteón de los héroes en la plaza de la democracia donde también en la plaza de la democracia se estará prácticamente realizando esta en la zona de la feria de la galería que ya está ya una galería permanente de surgencia almirón la inauguración de una muestra llamada pantanal paraguayo que va a ser también el día de mañana la verdad que sinceramente es un sinfín de actividades que uno tiene que tener entrar y empezar en la fanpage de la dirección general de cultura y turismo y de la municipalidad de Asunción donde hay un link a su 485 día hora y actividad que se estará realizando en los diferentes lugares históricos y también en lugares como las plazas temáticas culturales donde estarán llenas de actividades con niños cuentacuentos danza música y nuestra serenata Asunción en la calle 25 de mayo y Paraguay donde desde las 18 19 horas una grilla bastante amplia con artistas como Néstor Love eso va a ser el domingo a la noche la serenata va a ser el domingo a la noche el 14 y propiamente el lunes domingo a la tarde noche tarde noche domingo propiamente el lunes que es el día de la fundación de Asunción el 15 que nos propone una palmeada nuevamente como en los viejos tiempos de los años 70 80 o cual es la propuesta principal que hay el lunes 15 de agosto que es feriado nacional así mismo entre el 14 y 15 tendremos propuestas en Palma festival en la plaza Juan y Oleari con el Instituto Paraguayo de Artesanía ese mismo día 14 a la mañana María Cristina sé que de repente según las preguntas justamente quiero contestar así bien en forma detallada realizar este desfile ya que prácticamente es ícono que se realiza en la costanera pero esta vez se va a realizar en Palma desfiles de autos antiguos a las 8 y media de la mañana por calle Palma seguido del desfile con los con ex alumnos de instituciones nacionales y privadas y una sorpresa que es la ciudad también de Pilar se hace presente con el desfile del Colegio Nacional de Pilar que viene a visitarnos y acompañarnos en estas actividades en el marco de ASU 485 el lunes 15 tenemos en la Feria de la Frutilla la participación de nuestros elencos en con todo su esplendor y todo lo que es la parte de nuestra danza paraguaya tan dulce donde la banda el ballet y el conjunto folclórico estarán realizando unas intervenciones en la Plaza Infante Rivarola con artistas emergentes también que quieren sumarse a estas actividades en el marco de aniversario de los festejos de la Fundación de Asunción muchísimas gracias por todos los detalles y por compartir estas referencias con nosotros señor González ha sido usted muy amable con Mega TV a las obras de María Cristina y me considero uno de tus uno de tus enamorados de prácticamente de tu programa siempre estoy siguiendo y muchísimas felicitaciones muy amable muy amable por sus consideraciones muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno les reitero me quedé con estas de las informaciones que nos daba me quedé con esta que es el concierto en la Catedral de Luis Arán mañana a las 20 horas el acceso es gratuito y el domingo también este mega festival el festival en la zona del ferrocarril que es considerado como la serenata a la ciudad de Asunción y finalmente a su mega fest que comienza sobre calle Palma entre Llegros y Alberti también que va a ser el desfile y otros otras actividades propiamente el lunes 15 de agosto me quedé con estos tres de todo lo que nos contó el señor Hugo González y con esta invitación estamos cerrando el programa por esta noche les agradecemos por elegirnos para informarse y aprovechen toda esta información aprovechen para visitar Asunción si no son de aquí y si son de Asunción para salir un poco a las calles y disfrutar de esta propuesta cultural que nos hace el municipio de nuestra capital nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por Mega TV chau 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 Chau